La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y los presidentes de Senado y Cámara presentarán la política de transparencia que tiene el Congreso de la República durante el evento Congreso Abierto y Transparente, que se realizará el próximo 19 de noviembre en el Jockey Club de Bogotá. Que busca precisamente a través de la página web democratizar un poco más lo que hacemos aquí en el Congreso de la República. En materia de contratación, en materia de inversión de sus recursos. El evento contará con conferencistas extranjeros y nacionales quienes darán a conocer los ejemplos de otros países para visibilizar las acciones del legislativo a la ciudadanía.